Hola chicos, buenas, no entiendo nada, de repente he visto que ha salido un trailer de Pokémon Legendas Arceus y he dicho, pues mira, no es un Pokémon direct, no voy a reaccionar en directo como otras veces pero si voy a reaccionar a este nuevo trailer, son 3 minutos y vamos a ver, vamos a ver porque no entiendo nada este trailer ha salido de nada, de repente me ha salido una notificación de un vídeo que he visto, nuevo Pokémon, no sé qué y he dicho, ¿cómo nuevo Pokémon? ¿cómo nuevo Pokémon? y es que todavía el trailer no ha salido en el canal de Pokémon en español entonces, bueno, pues nada chicos, vamos a verlo aquí en inglés y nada, 1080p, está todo preparado, trailer de 3 minutos y en principio, pues cositas nuevas del Pokémon Legendas Arceus, así de la nada vamos a verlo, vamos a verlo Pokémon Legends Arceus Update Ahí los Cricketot Los Weasel con los Floatzel, por allí de fondo algo Explora la región de Isui mientras montas Pokémon Vale, ese es el Basculellón ¡Hostia, la flauta! ¡Hostia, la flauta! Ese es el sonido de carga de Diamante y Perla Vale, es para enseñarte las monturas Hostia, es desde la montura le tiras una Pokémon al Octillery Vas con el Braviary Encuéntrate a los Guardianes ¿No? ¿Guarden? ¿Guardian? ¿Guardian? ¿No? Más o menos Sí, ¿no? Mi compañero Manslux Bueno, no voy a leer mucho por encima, pero esta gente quién son Iskan ¿Todos llevan un Pokémon acompañante o qué? Antes se llevaba un Manslux No se lo ha enseñado a nadie ¡Lian! Parece un poco rollo Jacón, ¿no? Con el sombrero este así vaquero ¡Ojo! Arezu ¿La gente quiénes son? Vale, Camado Claro, este es el... Parece el antepasado de Serval Y la otra antepasado de Helio La otra del Equipo Galaxia Eh, sí Vista Ciudad Jubileo, no sé qué ¡Eh! Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo No, no parece que haya ningún Pokémon aquí diferente, ¿no? No, hay ningún Pokémon diferente Muchos Pokémon de Sino, evidentemente No deja de ser Sino del pasado Por mucho que le hayan cambiado el nombre Vale, aquí las personalizaciones Estoy quedando un poco sordo Está metiendo arriba con la música ¿Vale? Mira, el Rowler Rowling, Roserade, Empoleon, Herkros ¡Uh! El Electiviar, este jefe, ¿no? Como jefe The Frenzy Pokémon Nobles ¡Uy, uy, uy! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Quién es este? ¿Tú quién eres? ¿Esto qué es? ¡Pokémon Nobles! ¡Cleabor! ¡Guardián de las... ¿Los bosques, supongo, no? Pero madera no va a ser Oye, pero se ve como si tuviese un aura así ¿Esto es un Pokémon? ¡Súper efectivo el agua, eh! ¿Qué tipo es? ¿Fuego? ¡Ah, veis, veis! ¡Esto es una forma más normal ya! ¡Pokémon Hatcha! ¡Cleabor! ¡Ey! 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 ¡Cositas, eh! ¡Cositas, eh! ¡El Cleabor este, tío! ¡El Cleabor este! Bueno, el trailer no está en español, pero bueno, podemos verlo así un poquito por encima Nos han seguido mostrando Nos han seguido mostrando paisajes, cómo sigue evolucionando todo esto Las monturas, que era algo... Bueno, que ya habíamos visto, vaya Sí, bueno, aquí está el Basculeyón No parece muy grande el Basculeyón, ¿eh? No parece Aquí está... Uf, la evolución de ese... La evolución de Stadler No me quedé con el nombre de este No me quedé con el nombre, pero bueno Eh, veis que hay aquí desde el Basculeyón Le puedes tirar una Pokébola al Octillery que está ahí en la roca Vemos aquí al Graviary Y después vemos aquí a los... a los Wardens Meet the Wardens, su Protect Special Pokémon Eh... Munchlax se... Entiendo que es un Pokémon especial, ¿eh? Mira, eh... Te sientes con confianza como para... Eh... Liderar a tus Pokémon en un combate Este de aquí es mi compañero, Munchlax Eh... Sí, han crecido juntos como hermanos Eh... Mira, combate a mi lado sin necesidad de tener las... Las Poké... Las Pokéballs, ¿no? Y parece que te enfrentas Te dice Watch and Learn Eh... Te dice Mira... Mira y aprende Eh... Como que empieza a combate aquí, ¿no? Aquí va a empezar a combatir Te habla de que van a proteger a mis Pokémon especiales Eh... Quizás así los Pokémon más difíciles de conseguir, ¿no? Munchlax en este caso Eh... Puede que te dé un Munchlax Eh... Que te dé... Bueno, no creo que te dé a ese mismo... A ese mismo Munchlax al... Al ganarle, pero... Pero si algo... Algo te dará, ¿no? Algún Pokémon especial te... Te dará o... O te permitirá capturar... Eh... En cierta zona donde... Aparezca ese... Ese Pokémon especial Después tenemos aquí a Iskang Eh... Sí, que le dé noticias... Es... Es importante Te pregunto por qué estás aquí No da mucha información, ¿eh? Después está Lian Ah, mira Eh... Ya he... He deducido de que estás aquí para... Para conocer a Cleabor Vale, igual el Munchlax no tiene nada que ver Y te vas a enfrentar a uno de estos Pokémon nuevos, ¿no? Que podría ser interesante eso, ¿eh? Eh... No sé qué me estás queriendo decir aquí Parece que está un poco alterado el Cleabor Como he visto antes ¡Arezu! Vale, tenemos aquí a Arezu Otra de las Wardens Sí Y estás aquí con los cortes de pelo No sé qué... Está delante de la peluquería No sé qué quiere Mira Eh... Te ordeno... Bueno Te da como la misión, ¿no? De estudiar a Cleabor Y de encontrar la verdad sobre la situación Bueno, no sé qué está pasando exactamente Igual es que el Cleabor la estaba liando partísimo Aquí hago la vía jubileo No sabemos lo que es Sí, para customizar Bueno, esto... Me importa más bien poco, la verdad ¿Puedes crear pociones? A ver, ¿con qué? ¿Con una valla aranja y qué? Ah, bueno, y una... No sé si un tallo medicinal o algo así será ¿Puedes crear una poción? Vale ¿Y eso para qué es? Pastures Pastures Es que tira muy atrás esto, ¿eh? Eh... ¿Puedes crear la poción? Vale, vale Lo del otro era un revivir Un poco muñeco Eh... Aquí vemos los Pokémon Onix Eh... Silcum Eh... Celos, Abra Son todos Pokémon que aparecen en Diamante y Perla, ¿eh? Estoy echando así un vistazo Sí, son todos Pokémon que aparecen en Diamante y Perla Eh... Mira, y ahí tiene el equipo, ¿no? Estos son como las cajas, ¿no? Estos no son las cajas del PC Sí, son las cajas del PC Si os fijáis, arriba a la izquierda aparece Eh... Sí, las distintas formas de moverse en las cajas Sí, sí, sí Estos son las cajas del PC Vale, pues vemos que hay Pokémon principalmente de Diamante y Perla Son los mismos Pokémon que nos vamos a encontrar en los remakes de Diamante y Perla Son los que van a aparecer aquí Bueno, aparte de los nuevos, evidentemente, que estamos viendo Pero no veo ningún Pokémon así que sea de otra generación Que aparezca aquí y que no subiesen Diamante y Perla Porque Onix, Rápidas, Abra, Geodoo, Beautifly Son Pokémon que aparecen Son Pokémon que aparecen Vale, dale, dale Bueno, esto sí Para cambiarse a apariencia y tal Bueno, no está mal el tema de personalizarse Para no llevar al... Al protagonista de toda la vida Estos son... A ver, estos son unos cuadros Estos cuadros que son, tío A ver, sí, sí Pásame esto, pásame esto Pero aquí hay un cuadro de un Rápidas Ah, vale Es como que te haces las fotos Y te lo sacas así en un cuadro Parece Vale, ahí vemos al Growlithe de Isui Vemos a Roserade, Empoleon Un Hercross Vale, aquí está los... El jefe, ¿no? El primer jefe, a ver Vamos a verlo Bueno, el primer jefe El primer jefe que se muestra aquí, ¿no? Que es este... Este Electivire Vale, que se ve así... Corrupto, no lo sé Está calentito Está calentito el Electivire Vemos aquí que tiene la Pokéball Tiene esta que es la Pesoball Si no me equivoco Y aquí tiene la montura del... ¿Cómo se llama, tío? No me quedé con el nombre, tío ¿Cómo se llama el...? Guau, no me quedé con el nombre, tío De la evolución de esta Pero tiene la montura ahí Para usarla Los Pokémon Nobles Mira, se ve aquí el dibujo, ¿no? Del Cleamor este Que es el Pokémon Hacha Pero está como... Como que le pasa algo, ¿no? Mira, se que revienta ahí el árbol Pero está como... Está como animado, ¿no? Está animado y hay que bajarle un poco los humos, ¿no? Y después vemos la apariencia real del Pokémon Que no es este Eh... El señor de... Lord of the Woods El señor de los bosques No será Mira Battle Cleabor De Bug Rock Noble Pokémon Eh... Vale, es... Es bicho roca Bicho roca este... Este Cleabor Vale, por eso era súper eficaz en la coyer Eh... Pokémon Noble ¿Esto de Pokémon Noble? Pokémon Noble No, no, no sé ¿Referirá a los Míticos? No sé si es una nueva categoría de Pokémon Están los legendarios, los Míticos Están por ahí los pseudo-legendarios también Los Pokémon comunes Pokémon Noble No sé qué es exactamente No sé si se está refiriendo a los Míticos La verdad, ni idea Tremendo hachazo, ¿eh? A ver, a ver, a ver Ponía ahí un mensaje Mira, si os fijáis Tenía Pokémon and do battle Ah, vale Hay que... Hay que combatir Puedes esquivarlo, pero... ¿Qué le está tirando? No sé qué le estaba tirando Vale, hay que ir a sacar al... Al Osao World Hostia, cómo pilla al Osao World Cómo pilla al Osao World ¿Y hay que ir a tirar? ¿Qué le ha tirado? Se tira como una bolsa Mira, es esto de aquí Forest Ball Se tira esto Vale, pero para tirarle eso Primero tienes que debilitarlo, ¿no? Primero lo debilitas Y después le tiras eso Que no sé si es como para calmarlo o algo Parece, ¿no? Parece que es algo así En vez de capturarlo Le tiras eso para calmarlo Aquí está el Cleador Oye, no es malo el diseño de Cleador, ¿eh? Está mal, tío Pokémon nuevo, ¿eh? Es el primer Pokémon nuevo, ¿verdad? Eh, sí Es el primer Pokémon nuevo Porque, claro Lo que había mostrado hasta ahora Eran o formas de Isui O evoluciones de Pokémon que conocíamos Pero evoluciones regionales Pero este es el primer Pokémon Bueno A ver, claro Las evoluciones regionales Se pueden considerar Pokémon nuevos también Porque no existían Pero este es el Primer Pokémon nuevo desde cero Digamos Desde cero Este es Cleador Este Pokémon hacha Bicho Roca Eh, pues tiene Tiene buena pinta, tío Tiene buena pinta Tiene buena pinta Y parece que poco a poco Irán sacando más cosas así Eh, mira Encunter nobel Pokémon Eh, parece que va a haber más, ¿eh? Parece que va a haber más Claro Hemos visto cuántos 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 Guardianes estos Hemos visto Lian es el de Cleador Vale, Lian es el de Cleador Que no lo ha dicho Pero aparte tenemos a Mai Tenemos a Iskahn Dos Lian tres Arezu Cuatro En principio parecen ser cuatro En principio Si no me fallan a mi las cuentas Parecen ser Parecen ser cuatro Guardianes, digamos Que nos van a conducir A cuatro Pokémon nobles Probablemente Hemos visto el primero de ellos Que es Cleador Supongo que Poco a poco irán sacando más trailers Y más cosas Seguirán mostrando más Chicos, hasta aquí este pequeño vídeo Reaccionando a Lo nuevo de Pokémon leyendas Arceo Me habría encantado tenerlo en español Para no tener que comerme tanto la cabeza Pero bueno, estaba en inglés En inglés lo hemos visto Lo hemos disfrutado Y lo he analizado un poquito Así por encima Sin más chicos Espero que os guste el vídeo Nos vemos Próximamente con más En poco leyendas Arceo Cuando salga una cosita nueva Después estaremos seguramente aquí Para analizarlas y Reaccionarlas y tal Chao Hola, buenas tardes Sí, bueno, que Sé que había despedido el vídeo y tal Pero es que me he dado cuenta Que hay también un Trailer De Pokémon Diamante brillante Y Perla resolución Vamos a verlo Joder, vamos a verlo He echado un ojo A los primeros 15-20 segundos Para ver si había algo Y hay cositas Hay cositas Así que vamos a echarle un ojo Y aunque esto es menos importante Porque tampoco trae tantas novedades Creo Así a priori Pero vamos a verlo Vamos a verlo A ver qué tal Aquí está pescando Vemos al Phineon Siguen O volverán los árboles De miel Y aquí te dan el Pocket Que viene a ser el Pokerreloj Te dan el Pokerreloj Dos interesantes del Pokerreloj Lo vamos a ver ahora Vale, bueno Aquí vemos el equipo Tenemos el Faori Y tiene Las máquinas ocultas Tiene Los Hidden Moves Para usarlos directamente Desde el Pokerreloj No sé si hace falta Que los pueda aprender Algún Pokémon Supongo que sí ¿Viste la montura del Vivarell? Mira, el Vivarell Haciendo treparrocas Vivarell es el El Pokémon Moves De este juego Eh ¿Se puede usar desde el Pokerreloj? La pregunta es Por eso no le importa a nadie ¿Se puede usar desde el Pokerreloj? La pregunta es ¿El Pokémon tiene que conocerlo? Probablemente sí Y eso ya no me gusta tanto Ey, 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 ey Aquí en el parque este ¿Cómo se llama el parque este? Bueno, el parque este Que podías entrar a dar un paseo con tu Pokémon Puedes ir con los seis Pokémon del equipo Hostia, puedes ir con los seis Pokémon del equipo Hostia, pues no está tan mal, eh Mira, cocina con todos tus Pokémon Para tener... Sí Para... Para hacer mejores Pocochos, ¿no? Eh, aquí tenemos a... Uf, no me va a venir el nombre, eh Cheryl No, pero claro Cheryl en inglés Eh, en español ¿Cómo se llama esta chica? Y... Este es Quinoa Rayleigh Quinoa Que te da el huevo de Riolu ¿Cómo se llama la chica de esta, tío? ¿Sabemos que cómo se llama, tío? O sea... Eh, os vais a querer que no me vean el nombre Pues no me vean el nombre Bueno, pues ya está Pues no pasa nada Y aquí el segundo gimnasio Ah... Vale El gimnasio de Gardenia Vale Bueno, te enseño el gimnasio de Gardenia Vale A este juego le quedan dos meses para salir, eh Bueno, menos de dos meses para salir, eh Este juego está terminado En ese trailer te va a mostrar a Gardenia Quinoa y... Y a la chica esta del... Del bosque Betusto Pero... Pero... Claro, eh... El juego está terminado ¿Este juego? Estamos a 28 de septiembre Este juego está terminado Está terminado Lo que pasa es que, bueno Irán sacándolo ahora Supongo que prácticamente cada semana Irán sacando cosas Porque si no, a este paso No llegan a sacar a los ocho... A los ocho líderes de gimnasio, vaya Y después el tema aquí Las M.O.S. Bidoof Haciendo corte Las seleccionas es el Pokerreloj Pero, claro Los seleccionas es el Pokerreloj Vale, maravilloso Mira, aquí están las... Las ocho M.O.S. ¿No? Golpe roca Corte Fuerza Vuelo ¿Qué es de fo? ¿Qué es de fo? No sé qué es de fo? ¿De fo? ¿De fo? ¿De fo? ¿De fo? ¿De fo? No sé qué es de fo? Surf, treparrocas y cascada ¿Esto qué es? Debe ser de estello, ¿no? Porque otra M.O.S. No me suena O sea, no, no Buceo Buceo en este juego no hay Debe ser de estello Bueno, pues ahí muestran Chicos las... Ah, despejar Es despejar Es despejar Ahí te muestran las M.O.S. El Pokerreloj La pregunta es ¿Se van a poder utilizar? Gran pregunta Gran pregunta Pero veis aquí que Usa el Vivarell A ver, a ver Vamos a verlo Usa vuelo Y se ve al Staraptor Como usa el vuelo Usa Surf con Vivarell Y ves al Vivarell Usa treparrocas Con Vivarell Y ves al Vivarell Entonces Esto es interesante Usas la M.O.S. Y vas a ver al Pokémon, ¿no? De usarla Bueno, con el Bidouf al principio Creo que no se ve, ¿no? A ver A ver Usas aquí el... A ver Bidouf No, con el corte parece que no se ve Pero con el vuelo Sí se ve al Pokémon Con el Surf Sí se ve al Pokémon Y con el treparrocas Sí se ve al Pokémon Ahora la pregunta es ¿Está puesto para que siempre aparezca Vivarell O va a ser el Pokémon de tu equipo Que tenga treparrocas? Entiendo que sea el Pokémon de tu equipo Que tenga treparrocas Y también con el vuelo Y el Staraptor Realmente no hay mucho más que ver aquí El Pokerreloj Claro Tened en cuenta que, claro Antes en Nintendo DS Tenías dos pantallas Ahora solo vas a jugar en una Entonces el Pokerreloj Te lo van a meter En la esquina superior derecha Te van a meter el Pokerreloj aquí No sé si se podrá quitar de alguna forma Para que no te apre la pantalla No tengo ni idea Pero ahí está el Pokerreloj Esquina superior derecha No me parece No me da la sensación De que vayas a poder quitarlo Parece que esto va a ser algo Algo fijo Que vas a tener aquí Parece que esto va a ser algo Algo fijo Use Hidden Moves No sé, está muy bien usar Los Hidden Moves desde aquí Si la cosa es Van a seguir siendo Máquinas ocultas Que le tienes que enseñar al Pokémon Eso es lo que no me convence Porque eso es algo Que ya había desaparecido De Pokémon Desapareció en Pokémon Sol Desapareció en Pokémon Sol Esto de las máquinas ocultas Volver ahora a las máquinas ocultas No sé Igual usando la vez el Pokerreloj Te la hace cualquier Pokémon del equipo No lo sé Pero A mí la animación esta La animación esta De aparecer aquí el Bidoof Malo Y la animación aquí De aparecer Staraptor Malo Porque si tú le das al Pokerreloj Le das a vuelo Y ninguno de tu equipo Puede aprender vuelo ¿Qué pasa? Entonces no hace vuelo ¿Necesitas que el Pokémon Tenga el movimiento aprendido? O con solo poder aprenderlo Ya te va a valer Positas que iremos Descubriendo Cuando salga el juego Porque ya esto No creo que lo toquen más En ningún trailer Y después enseñan a Kinoa Enseñan a esta chica De cuyo nombre No puedo acordarme A ver Pokémon Diamante Bosque Betusto Por favor ¿Cómo se llama esta chica? Por favor ¿Cómo se llama esta chica? Ya 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 Por Por saberlo Gardenia Sí Gardenia Pero sí La primera vez Malta Malta Joder Malta Malta Chicas Con Malta Con Malta Y con un poco de diamante Brillante Perla de 200 Despedimos este vídeo Espero que no os haya ido muy largo Aunque parece que sí Nos vemos próximamente con más Game over 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 Gracias por ver el video.